Me gusta el galgo paisano Así dijo un conocido Y a Dios bendito le pido Que pase pronto el verano Pero yo te digo hermano No es que te estoy criticando En inviernos crudos Cuando la liebre aprieta la gorra No pretendas que te corras Y el pobre anduvo tallando Es fácil almarse de un perro Usarlo en la temporada Y después como si nada Dejarlo para el entierro Un animal que es de fierro Que cuando llueve se moja Cuando el dueño se le antoja con él Hacia esta carrera Tiene las patas traseras destrozadas por las hojas Entre galgos y milongas Los berretines son lindos Para hablar en los boliches Pero el galgo no es un chiche A él mi verso le brindo Sabrán de que no me rindo Y aprovecho la volada Pa' decirle en mi vereciada No me creo Martín Fierro Pero si no cuida el perro Mavare no tenga nada Estás escuchando el programa Número uno por excelencia Entre galgos y milongas Conducido por Marcos González y el Negro Crespi El galgo noble animal Querido por mucha gente Manso es un perro obediente Tiene un instinto especial Trátenlo bien siempre igual Déjese de hacer cartel Con este amigo tan fiel Que corren crudos inviernos Y sea un compañero tierno Dele, juéguese por él Entre galgos y milongas El programa número uno por excelencia Ser galguero es un oficio Y hay que aprenderlo muy bien Ser de sus perros el sostén Aunque cueste sacrificio No tenga galgos de vicio Hambriado, flaco y tachero La niebre por los poteros Siempre le echa de apuñau Téngalo bien preparado de muestre Ser un campero